¡Buenos días, queridos niños! Les habla Zunizarita a través de esta camarita que me está enfocando por aquí. ¡Hola! Hoy me encuentro feliz porque iniciamos una nueva semana, sí, una nueva semana con mucha energía y muchas pilas para poder trabajar y hacer todas nuestras tareitas. Muy bien, queridos niños, vamos a comenzar la clase del día de hoy, pero primero quiero cantar una hermosa canción, sí, una hermosa canción de un sapito. Yo sé que tú te la sabes, así que acompáñame con tus palmas que vamos a cantar. ¡Qué oloroso! ¡Una vez más! El sapo no se lava el pie, no se lava porque no quiere. El sapo no se lava el pie, no se lava el pie porque no quiere. ¡Qué oloroso! El sapo no se lava las axilas, no se lava porque no quiere El sapo no se lava las axilas, no se lava las axilas porque no quiere ¡Qué oloroso! El sapo no se lava la cabeza, no se lava porque no quiere El sapo no se lava la cabeza, no se lava la cabeza porque no quiere ¡Mmm, qué oloroso! Uy, ese sapo, ¿no? No se quiere bañar, no se quiere lavar. ¡Bravo, chicos! ¡Muy bien! Lo hicimos súper bien. Bueno, chicos, hemos cantado la canción del sapo. ¿Por qué? Porque hoy la clase trata sobre la letra S. S mayúscula, S minúscula. Sí, la clase es sobre la letra S. ¿Y tú sabes cómo suena la letra S? ¿Sí? Pues yo te voy a enseñar. Sí, mira mi boquita. Haz como yo voy a hacer. Junta tus dientecitos, así como conejito, júntalo. Y vamos a hacer el sonido de la serpiente. ¿Sí? ¿Cómo haces a serpiente? Así. ¡Uy! Una vez más, junta tus dientes y haz el sonido de la serpiente. ¡Uy! Así suena la S. Pero mira, siéntelo. Pon tus yemitas de tus dedos acá y siente el aire que hace la S. ¿Lo sentiste? Sí, lo sentiste. De nuevo, mira, vas a sentir un airecito que sale de acá, entre tus dientes. ¡Ah! ¡Yo lo sentí! Sí, sí, ese es el sonido de la S. No te olvides, ese es el sonido de la S. Muy bien, queridos niños, ya hemos aprendido el sonido de la S. Ahora yo te voy a mostrar que esta es la S mayúscula, mayúscula. ¿Y para qué utilizamos la S mayúscula? La S mayúscula utilizamos para escribir nombres de personas, como el de acá, que dice Susi. Ella es Samira, puede ser Samanta, puede ser Sonia. Recuerda que la S mayúscula la utilizamos para escribir nombres de personas y al inicio de toda oración. Muy bien, queridos, ya hemos aprendido que esta es la letra S mayúscula y sirve para escribir los nombres de personas y al inicio de toda oración. ¡Fuérsela! ¡Muy bien, estamos súper atentos! Pero ahora te presento a la S minúscula. Sí, esta es la S minúscula. Y la S minúscula se usa para escribir todas las demás palabras comunes. Por ejemplo, Sapo. Sapo se escribe con la letra S. También, Cerrucho. Cerrucho también escribimos con la letra S. Y también, Silla. Silla. No te olvides el sonido que hace la S. Silla. Entonces hemos aprendido la S mayúscula y la S minúscula. Ahora vamos a aprender a escribirlo. Sí, porque yo quiero que tú aprendas a escribir la S mayúscula y la S minúscula. Tienes que aprender. Y para eso te importan mis dos plumones. Mi plumón rojo y mi plumón negro. El rojo te representan, niños. Yo sé que ustedes ya se lo saben porque son súper campeones. El rojo lo utilizamos para escribir las letras mayúsculas y al inicio de toda oración. Y mi plumón negro representa tu lápiz. Sí, tu lápiz que tienes en tu casita. Este representa tu chiqueo rojo y este tu lápiz. Así que vamos a usarlo el día de hoy para poder escribir. Voy a escribir la S mayúscula acá. ¿Y con qué color escribiré la S mayúscula? ¿Con el rojo o con el negro? Sí, con el rojo. Porque es mayúscula. Entonces empezaré a escribir. Recuerda, es de arriba abajo. De nuevo, de arriba abajo. Empecemos. Dice de arriba abajo, mi sanita. Voy a escribir. ¡Oh, muy bien! Ya tengo una S. Una más. ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Otra más! ¡Wow, mi sanita! ¡Nos estamos haciendo trombes! ¡La S mayúscula! ¡Wow! ¡Súper bien! Ahora escribiremos la S minúscula. Mira por acá. ¿Por dónde iniciaremos? Iniciamos de acá. De inicio. Arriba. Abajo. Doblamos. Afuera. Una vez más. Arriba. Arriba. Abajo. Doblamos. Afuera. Muy bien, ¿no? Tíos viven los pasitos que hemos aprendido. Empecemos con el negro que representa tu lápiz. Dice abajo, arriba, abajo, adentro, afuera. ¡Una vez más! Arriba. Abajo. Adentro. Afuera. ¡Oh! ¡Súper bien! Lo hicimos súper bien. ¿Vieron, niños? La S mayúscula y la S minúscula. No te olvides. S mayúscula para nombres de personas y al inicio de toda oración. Y la S minúscula para escribir palabras comunes y lo hacemos con lápiz. No te olvides. Espero que te haya quedado bien claro. Así que yo te invito a que trabajes tus hojitas de aplicación donde escribirás la S mayúscula y la S minúscula. Te mando muchos cariños y besos a la distancia. Sí. Y no te olvides algo muy importante. Lávate las manos. ¿Con quién? Con agua y con jabón para decirle a ese coronavirus. ¡Chu, chu! Vete de acá. Muy bien. Muy bien. Muchos cariños y besos a la distancia. Se despide de ti, tu misarita. ¡Bye, bye!